Son Diego en la casa Nunca hay gente, rucha y asucha Hay higienes y prostitutas Ricos, pobres, clase media Cosas bonitas y un par de tragedias Hay pechos más gordas, medianas y clacas Caballos, gallinas, orejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas muertas y locos de mente En el mundo hay mentiras y no hay sedares Hechos verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotan cifra clasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay bichas, minas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas de unas pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas rocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Aria, papilla y agua caliente En el mundo hay micrófonos Yendo panantes Hay seis mil millones de habitantes Gente ordinaria y gente elegante Pero, 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 pero Báinale como tú Báinale como tú mi amor Báinale como tú Májate como tú Májate como tú Májate como tú Los cielos se mueve la tierra Hay tanques de oxígeno, tanques de guerra El sol y la luna nos dan energía Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsitos llenos, canteras vacías Hay más ladrones que policía Hay religiones, hay aterismo Hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? Májate como tú 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 Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas Hay gente, gente, gente conmigo Gente que al mundo no le importa un plego Gente para nada, gente sentada Gente soñando, gente despertada Hay gente que nace, gente que muere Gente que olla, gente que quiere De este mundo hay mucha gente Pero, pero, pero ¡Ay, ay, 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 ay Bonito ese color Májate como tú 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 Májate como tú